Culiacán durante la temporada de lluvia se convierte en una ciudad de alto riesgo por la gran cantidad de arroyos que atraviesan prácticamente todos los sectores, tanto de la zona urbana como rural. Se han contabilizado 54 arroyos en Culiacán que conducen un caudal abundante de agua de lluvia. Prácticamente en todos los sectores existen colonias vulnerables, sin embargo de acuerdo a la frecuencia de incidentes, algunos de los de mayor riesgo se encuentran identificados en los sectores Humaya, Barrancos, Chulavista, Huizaches, Las Quintas, La Conquista, Bacurimí, Vallealto y Villas del Río, entre otros. Por su parte la Dirección de Vialidad y Tránsito también tiene una relación de 19 cruceros peligrosos que se convierten potencialmente en puntos de riesgo para automovilistas y peatones durante la temporada de lluvias. Algunos de los principales son el cruce de la Calzada a las Torres y Ejército de Occidente, Heroico Colegio Militar y Revolución, Ciudades Hermanas y Calle 21 de Marzo, Jicotencalt y Rafael Buelna en las Quintas, Aquiles Cerdán y Buelna en el sector centro, entre otros. La mayoría de estos puntos acumulan 60 centímetros o más de agua durante las precipitaciones pluviales, cantidad suficiente para arrastrar un vehículo o una persona. Imágenes y edición de Margot Durán, Informa para TVP, Rodolfo Echegaray.